¿Qué tal queridas amigas? Bueno, así empiezo yo siempre mis vídeos, pero hoy empiezo un vídeo muy especial en el que quiero deciros que aquí seguimos, en este momento solamente mi hijo Alberto que ahora lo presento y yo, sirviendo vuestros pedidos, para que tengáis seguridad de que nosotros nos vamos a ocupar de todos vuestros pedidos, de cualquier duda, de cualquier gestión. El teléfono al que tenéis que llamar, que es el que yo siempre llevo encima, en horario de 10 a 2 y de 5 a 8, es el 628-9361-11 El fijo ha cambiado, pero lo tenéis en la página web, es que no me acuerdo del teléfono fijo, ahora os lo digo, vamos Y bueno, vuestros paquetitos siguen llenos de lazos rojos súper monos, o sea, no penséis que aquí se va a bajar el nivel Para nada, que aquí el que reciba un paquete en su casa hay que animarlo, ya sabéis que los gastos de envío son gratis Y como sé, ayer colgué ropa nueva en la web, ropa que tiene un vídeo hecho, que es una de las cosas que os voy a preguntar hoy Ahora os lo pregunto Y esta es una de las camisas que más éxito ha tenido, digo, a lo mejor la quieren ver Digo, bueno pues, que la vean Mira, yo estoy aquí preparando mis pedidos En la camisa Fiona Súper mega holgada Fluida, monísima, a mí esta camisa me encanta Además favorece un montón a la cara Y aquí la llevo yo con unos pantalones estrechitos de mango Y con mis Cosmo Bugambilla, que ya sabéis que es como un zapato bonito, pero de batalla Porque son comodísimos y me encantan Ah, bueno, el nuevo teléfono fijo que tenemos Es el 955 10 20 91 Por si nos tenéis que llamar Ese funciona en horario de mañana, ¿vale? Y el móvil en el horario que os he dicho ¿Qué más, qué más? Ah, la pregunta, importante La pregunta que os tengo que hacer Bueno, diréis, ¿quién está aquí contigo? Espérate, Alberto, porque ayer te conocieron en Instagram Y tuviste un exitazo Pero ya me hiciste un vídeo aquí una vez Bueno, pero quiero que salude a las seguidoras Que nosotros somos los que hemos quedado aquí Estamos a tope, estamos a tope Y estamos atendiéndolas al teléfono y todo Por supuesto con las distancias de vida, ¿eh? Bueno, este vídeo además Se lo voy a dedicar hoy muy especialmente A todos los autónomos Como yo, como mi hijo Que en este país Estamos intentando sacar adelante Con muchísimo esfuerzo Nuestras empresas Y con muchas ilusiones Que no vamos a dejar Todas vosotras las que tengáis una ilusión Y estos días parece que se las va a llevar por delante Ni hablar O a vuestros maridos Ni hablar Nosotros nos vamos a plantar aquí Como buenas Melania Vamos a defender nuestras empresas Y vamos a salir adelante Que los autónomos somos Los grandes olvidados, me parece Y estamos aquí para trabajar Y para sacar adelante Todas nuestras empresas Con toda nuestra ilusión Bueno, un beso para todas Animaros, chicas Arreglaros en casa Yo voy a empezar a hacer vídeos en mi casa Ya arregladita Y con mis tacones Y todo Porque si no Nada más que tenemos la casa para salir Pues da igual Nos ponemos los tacones en la casa Y sé que tenía que deciros otra cosa Y se me ha olvidado Como siempre Tenía que deciros algo más Y no me acuerdo bien que Ah, sí, ya está Que también os quiero preguntar Una cosa en este vídeo Yo tengo un vídeo hecho Que se quedó hecho el viernes De antes del estado de alarma No me pareció pertinente ponerlo Porque no era el día Estábamos todos muy afectados Y demás Pero A mí no me han llegado Llegar mensajes por privado Vuestros Diciéndome Que Que por favor Nuria Vídeo Cuando vas a sacar el vídeo Etcétera Entonces, chicas Lo dejo a vuestra elección ¿Saco vídeo o no? Vosotros también diréis Besos